Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 4 de la Vuelta a Burgos 2021 Penúltima etapa de esta edición de esta carrera burgalesa Y es que se veía hoy quizás una oportunidad para la fuga Una etapa plana, una etapa que quizás también era para la definición de los sprinter Y se veía allí también que el viento iba a jugar un factor principal el día de hoy Una etapa muy bonita que también incluso tuvo un momento de riesgo Con tres caídas que se nos presentaron en el desarrollo de la misma Una etapa que contaría con un recorrido de 149 kilómetros Con salida desde las localidades de Roa y llegada hasta Aranda de Duero Ese es el perfil de la etapa que vamos a vivir para el día de hoy en la Vuelta a Burgos 2021 Antes de continuar quiero invitarte a que le des un like al video Te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada vez que suba un video Además quiero darte las gracias por ver este resumen y hacer parte de esta familia ciclística Desde el comienzo de la etapa ya prácticamente en el kilómetro 1 comenzando esta carrera Se había formado una fuga, estaban allí Hugh Carty del Education First Estaba Diego Rubio del Burgos BH y Mario Aparicio también del Burgos BH Miquel Vizcarra del Euskadi, Diego Pablo Sevilla del Eolo Cometa Y Martondina del Eolo Cometa que estarían conformando una fuga 6 corredores allí Que incluso alcanzarían a tener una ventaja de 3 minutos con 20 segundos Con referencia al pelotón Un pelotón que viajaría muy fuerte marcando allí un ritmo de carrera El UN18 Emirates también veíamos acá en la cabeza de carrera Ya en esa parte final ya después de estar conformados una nueva cabeza Ya que se habían alcanzado los corredores y solo les faltaban ya a falta de prácticamente 6 kilómetros Estarían allí Hugh Carty, Diego Rubio y Martondina serían los únicos sobrevivientes de esta fuga Que se había ya conformado allí y prácticamente les faltaba hacer el remate Pero un pelotón que viajaba fuerte ahora eran los que tiraban los del AG2R Y la cabeza de carrera marcaría un tiempo de 49 kilómetros por hora Mientras que el pelotón viajaría 48, 47 un poco más rápido que ellos en algunos momentos Un grupo persecutor Miquel Vizcarra y Mario Aparicio Que eran los que se habían quedado de la fuga inicial Ya serían alcanzados y absorbidos por el pelotón Estos corredores ya no podrían más del Burgos Allí veíamos como hacían su desarrollo Y el pelotón empezaría a tirar fuerte en esos últimos kilómetros No querían dejar que la fuga se llegara allí a feliz término Pues era prácticamente algo imposible dejarlos porque querían disputar con el sprint Se veía allí como hacían sus formaciones para cazarlos Y el primero que iban a cazar era a Hugh Carty Solo quedaría Diego Rubio y Marton Dina Estos corredores del Burgos y del Eolo En la cabeza de carrera ya en los últimos kilómetros finales Cazarían a Hugh Carty y se le acabaría las posibilidades a este corredor Del Education First Y se presentaría una caída Así es amigos Caída que ya en los últimos kilómetros finales Se nos va allí varios corredores Entre esos corredores del Ineos Por fortuna por allí para Egan y demás No tuvieron contratiempos Allí se habían caído también Algunos corredores más del Burgos también Pero se repondrían rápido Hasta el momento pues no tendrían inconvenientes para seguir Y vendrían ya a la definición para darle escacería a esos últimos escapados Y ya se iba a definir todo en el sprint allí en la ciudad En los últimos kilómetros amigos Viene fuerte ese tren Ese ritmo de velocidad impresionante allí Donde quieren llevarse el toro por los cuernos Así es quieren llevarse todo Explotan todo de sí En las piernas no se guardan nada Empiezan ese grupo de lanzadores Empiezan los sprinters a perfilarse ya para llevarse la victoria Y empieza muy fuerte la definición allí Y va el colombiano amigo Sebastián Molano Fuerte fuerte el ciclista del UBAE Pues increíble lo que hace Y pasa en la primera posición Sebastián Molano amigos Felicitaciones La clasificación de etapa nos quedó de la siguiente manera Juan Sebastián Molano con un tiempo de 3 horas 20 minutos y 28 segundos Con el mismo tiempo Con el mismo tiempo Jonaber Asturi Tercero Vicenzo Albanese Cuarto Mateo Trentin Quinto Jordi Muse Sexto Marcy Riu Séptimo Sacha Módulo Octavo Gonzalo Serrano El español Noveno Hitmar Heinhor Y tenemos en la décima posición a José Rojas La clasificación de la etapa Nos deja como líder a Román Bardet Con un tiempo de 15 horas 5 minutos y 6 segundos A 45 segundos A Mikel Landa En la tercera posición David de la Cruz A un minuto El francés está allí dominando esta carrera Y tiene esos dos competidores que le siguen allí Esos españoles Cuarto lugar para Fabio Aru Mar Paduna en la quinta posición Sexto Pavel Sivakov Séptimo Joffrey Bouchard Octavo el colombiano Einer Rubio A 1'54 Noveno Sebastián Reisbach Ahí estaría el suizo allí En la décima posición Andrés Camilo Ardila El colombiano A 2'10 Amigos Mañana la última etapa de la Vuelta a Burgos 2021 Este es el recorrido que vamos a vivir en esta última etapa Donde vamos a concluir allí Haciendo este recorrido Con salida desde Comunero de Revenga Y llegada hasta la Laguna de Neila Un final de categoría especial 146 kilómetros Este es el perfil Y se va a definir todo en la montaña Mañana amigos Y vamos a ver que ocurre Vamos a ver Y aquí en Biciclifos Estaremos muy muy pendientes Para darles a ustedes esa información Y sobre todo estarles informando también de la Vuelta a Portugal Que tenemos hoy la etapa número 2 Con ese líder Rafael Reis Y también la presentación de varios corredores Allí estaría Mauricio Moreira en la segunda posición el uruguayo Y también tenemos a Luis Aular También el venezolano en ese top 10 Así que no se pierdan el resumen de la Vuelta a Portugal Amigos mi nombre es William Porras Y desde Colombia fue un gusto A verte acompañado Nos vemos mañana En la última etapa de la Vuelta a Burgos Y más adelante En el resumen de la Vuelta a Portugal La etapa número 2 Gracias por estar ahí Gracias por ser parte De esta familia ciclística Chao, chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.